si buenas tardes mi gente como están se les saluda se les quiere a todos los que me conocen mi nombre es noé gonzález de aquí haciendo este videito que vamos rumbo a hondipo ahorita vamos a ver una herramienta ahí que vamos a necesitar los compresores vamos a ir a ver unas pistolas ahí para poder trabajar en carpintería en pisos de madera en una brocha voy a comprar para pintura y aquí nos dirigimos ya para hondipo así es que saludos para todo aquel que me está viendo en todo estados unidos en centroamérica en todo lugar que me esté viendo en diferentes partes del mundo pues un saludo a la larga distancia miren como pueden ver vamos sobre la calle de la chagri rural vamos a ver que nos hallamos de promoción un domingo lleno de calorcita está caliente mis amigos está calientito pero ahí vamos con la ayuda de dios así es que ahorita vamos a para hondipo espero que se la pasen bien este dominguito que estén haciendo sus desayunos el que va a ser la carnita asada que va a ser el pollo asado el que va a comer frijoles también dios le bendiga esta hermosa hora que dios me lo guarde me los acompañe en cada momento y ya esperar la jornada de estas de mañana ya hoy domingo sólo toca descansar unos que van a las londries otros que van a comprar comida sólo hoy de descanso y a descansar y mañana luego la rutina nuevamente a trabajar hay que arrumbar le queríamos estados unidos y aquí tenemos estados unidos una vida agitada estresada salimos de mañana de la casa llegamos a anochecer este es el sueño americano que todo todos queríamos ahora lo estamos viviendo y es duro pero si tenemos oportunidades así como trabajamos también así este tenemos grandes oportunidades y gracias a dios que los tiene nos tiene alentadito con salud que es la mayor bendición que nos puede dar y un día más que él nos regaló esa es la principal de todas reconocer que nos regaló este día como pueden ver aquí vamos entrando ya a hondipo aquí vamos entrando a los parqueos así es que aquí estamos en los parqueos de hondipo ya vamos a buscar este donde estacionarlos donde estacionarnos aquí como pueden ver aquí ven materiales de toda clase de materiales que ustedes necesiten pueden venir a hondipo lowes ahí encuentran variedad de todo material que ustedes necesitan lo vamos a parquear por aquí está fuerte la calor mis amigos como pueden ver aquí vamos bajando ya los bajamos ahorita vamos a ir a a ver que hayamos de bueno ahí que nos compramos saludos 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 Ronald pues como pueden ver desde la entrada tenemos chill rock tenemos madera para la fensa toda clase de fensa diferentes precios materiales y ahí tenemos cemento para los postes de la fensa aquí están hay variedad muchas встречas de mi te me que en des en el